Bueno, muy buenas tardes para todos, empezamos con otro ciclo de las salas de pequeños formatos, y creemos que si es posible, pues vamos a continuar con temas de naturaleza en los próximos meses. Y para iniciar este ciclo, pues tenemos a Juan Guillermo Jaramillo, que hace fotografía macro y especialmente fotografía de mariposas. Juan Guillermo, muchas gracias por venir acá a la biblioteca y estar en este espacio. Yo siempre empiezo estas charlas con la misma pregunta, y es cómo llegaste a la fotografía, cómo fue tu relación con la fotografía. Aquí hemos tenido fotógrafos profesionales que se dedican a eso y cuentan la típica historia, y me regalaron una cámara fotográfica cuando estaba chiquito, hasta personas que entraron a la fotografía ya cuando eran adultos, de manera de hobby, etc. En tu caso, ¿cómo llegaste a la fotografía? Bueno, a verles cuento un poquito. Yo arranqué cuando estaba estudiando en Estados Unidos, me compré una cámara, me acuerdo que era una Pentax MX. ¿Por qué no soy el profesor? Yo soy agrónomo, y estaba estudiando allá una especialización, entonces me compré porque yo quería esa, y desde un principio me compré la cámara con un lente macro, porque a mí me gustaba mucho el tema de los insectos. Yo inclusive iba a estudiar algo relacionado con insectos, pero después me pongo a estudiar eso y llego a Colombia y no tengo trabajo, y mejor cambio, entonces estudié ganado de leche, economía agrícola, otras cosas que nada creería. Entonces, me compré la cámara, pero el problema es que con la cámara de antes, que era con rollo, uno no podía tomar muchas fotos, porque era muy costoso. Entonces, digamos, después de cierto tiempo, digamos, la usé para cosas de trabajo y eso, pero no de la manera que se usa hoy. Entonces, cuando apareció la fotografía digital, yo en ese momento era pajarólogo, y ahorita les cuento un poquito pues de todo el tema de los pájaros, me compré una cámara con un zoomcito bueno para tomar fotos de pájaros. Y rapidito me di cuenta que tomar fotos de pájaros era demasiado difícil, y en cambio mariposas, como uno, donde están los pájaros, están las mariposas, comencé con las mariposas y ya me gustó, y con la fotografía digital pues ya no había el problema del costo, entonces por ahí fue que me emboté a mariposas. Contanos tu tradición de pájaros a mariposas. Bueno, a ver, yo pertenezco a la SAO, estuve pues mucho tiempo allá, inclusive fui presidente varias veces, y en la carreta mía era la base de datos, nosotros teníamos una base de datos que la hizo un argentino, pero en un sistema, digamos, de esos tipos de OS, con programación y una cosa complicada, entonces yo cogí esa base de datos y la adapté a Access, a una cosa muy dinámica, y comenzamos a capturar registros de aves. La base de datos llegó a tener 100.000 registros. Y después, esa se convirtió en la base de datos nacional, y de ahí la SAO la entregó pues a la Red Nacional de Observadores de Aves, y digamos en ese momento yo ya dejé de manejar la base de datos. Entonces, cuando hice esa transición que les contaba de la cámara, comencé a ver que no había información de mariposas, o sea, de pájaros ustedes consiguen 100 libros sin ningún problema y hay mucha información, pero de mariposas no había nada. Entonces, yo dije, ve, ¿por qué no cojo la base de datos de aves si la convierto en una base de datos de mariposas? Entonces, la base de datos de aves lo que sacaba era listados, o sea, aves del cerro mutibara, entonces sacaba 120 especies con el nombre científico y el nombre común digamos. Entonces, yo dije, esto no sirve para mariposas, porque a nadie le va a servir los nombres porque no tiene contra qué comparar. Entonces, yo dije, hay que hacer es que la base de datos saque catálogos. Entonces, comencé a hacer catálogos de mariposas, pero con la poquita información que había y descubrí una señora en internet que tiene una página que llama Neotropical Butterflies, que se llama King Garwood, la contacté, comencé a mandarle foticos y ella me devolvía el nombre científico y después en una venida de ella a Colombia, porque ella nunca había venido a Colombia por el tema de seguridad y todo eso, nosotros lo estábamos hablando hace más de 10 años. Yo le digo, oye, usted por qué no viene a Colombia, ha estado en Venezuela, en México, pues todos los países alrededor de Colombia, ya había sacado las mariposas de México, el libro de las mariposas de Brasil, de Centroamérica, y Colombia nada. Entonces le digo, venga a Colombia que ya es seguro, le hice contacto con un amigo pajarólogo que tenía una empresita de tours de pájaros y yo le digo, a él no sabe nada de mariposas, pero los sitios donde hay muchos pájaros, hay muchas mariposas. Entonces ella comenzó a venir y en una de las venidas, la segunda, la tercera venida, estuvimos con ella en un fin de semana que yo la pude acompañar en Carmen de Atrato, que eso queda como a tres horas de acá de Ciudad Bolívar, una hora para allá, que allá hay una reserva muy buena. Entonces por la tarde, después de que uno toma las fotos, todo el mundo se sienta con los computadores a chicanear, a mostrar qué fotos tomó, todo eso. Entonces yo le mostré la base de datos. Y ella me dijo, yo le ayudo. Y yo le ayudo, es que llevamos 10 años trabajando impresionante. O sea, yo no soy capaz de seguirle el ritmo a ella, pues porque a veces le pido, no sé, le pido que me mande fotos de una familia o un género, y a veces me mandan 3.000 fotos. Pues, y para meterla a la base de datos, eso es un camello, procesaré eso. Entonces yo voy al ritmo mínimo. Entonces ya con eso hemos logrado hacer unos catálogos, están en internet, ahorita les muestro, donde la gente los puede bajar y ya puede por lo menos tener una referencia de qué mariposa es la que está viendo, o por lo menos en las más comunes. Bueno, y luego vamos a tus fotos. ¿Cómo fueron esas primeras fotos de mariposas? La fotografía macro no es fácil, eso tiene sus retos. ¿Cómo fueron las primeras fotos tuyas? De mariposas y de insectos, ¿no? A ver, si yo miro las primeras fotos, yo tengo, yo creo que estoy llegando a las 200.000 fotos más o menos de insectos y caen todas, la mayoría de mariposas. Si yo miro, digamos, los primeros 5 años, casi que nada me sirve. Pues, o sea, son de regulares a malas todas. Por la cámara, porque uno no conocía bien el tema, por muchas cosas, y uno va perfeccionando el tema. Digamos que hemos aprendido con el tiempo. Yo siempre salgo con Martín, por eso me está acompañando acá. Es el compañero de salidas, que ese es un tema bien importante. Uno, pues, en estos temas de naturaleza, es muy importante siempre salir acompañado. Pues, primero que solo es muy cansón, pero no solo eso, sino que es muy peligroso. Si uno estaba en un bosque y se quiebra un pie por allá, metido una cuadra adentro, pues, hasta ahí llegó uno, porque de pronto no puede salir. O concentrado, concentrado ahí en el, en la toma y no ves nada. Eso, correcto. Pues, la oportunidad de Martín tomando fotos y un terrumbe tirando piedras y ve Martín, te van a borrar, o tal vez una vez casi lo pico en la culebra. Cosas de ese estilo es muy importante que uno salga por lo menos con otra persona. Entonces, comenzamos, pues, uno mismo se va puliendo, uno dice, uy, está que buena. Para mí la fotografía, especialmente de mariposas, y diría de insectos, es muy gratificante, porque yo en unas salidas tomo más o menos entre 350 y 500 fotos, más o menos es el estante. Y casi siempre hay una foto buena. Pues, en 500 hay una que uno dice, uy, esta fue. Pero en pájaros puede que tome las 500 y no tome ni una buena. Pues, hay cantidad de fotos de los compañeros que salen y todas es como de la cola para arriba. Pues, o sea, sí se ve que es un pájaro y todas las cosas, pero la foto no es buena. Entonces, realmente, hoy yo calculo que en cada salida de los últimos años, yo siempre le digo a Martín, uy, tome una buena. ¿Sí o no? Una, dos fotitos buenas por salida. Yo ya cuando me doy súper, súper bien servido, si tomo una buena por salida. Juan Miguel, ¿esa compulsión de la fotografía macro que es estar cada vez más cerca, tener cada vez más el nivel de magnificación de la imagen? ¿Con qué tipo trabajas, qué óptica tenés? Mira, primero, yo no soy hincha de ninguna marca. Pues, el Nikon, Canon, Sony, Olipo, lo que sea, me da lo mismo. Yo creo que todas las cámaras son buenas, y todas toman buenas fotos. Los celulares, hoy ahorita aquí les muestro, con este celular yo tomo unas fotos buenísimas. Entonces, entonces no soy como muy apasionado de las marcas. Cuando yo ya me iba a meter en el tema como en serio, en ese momento, solamente habían dos marcas que tenían lo que yo quería, préstame la cámara, yo les muestro, que es esto, esta cosa articulada, las cámaras, o sea, Nikon y Canon no tenían esta pantallita articular, solamente la tenía Olympus y Sony. ¿Y para qué requerías, o requerías ahora esa pantallita articulada? Esa sí es muy fácil, porque ya les muestro que Martín, Martín es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Para esto, para no tener que tirarse en el barro, porque las mariposas, algunas familias, la costumbre es que, donde hay como pantaneros, ahí es donde se posan a derivar minerales y cositas, si vos tenés una cámara que vas a tomar la foto a través del ocular, este óptico, prácticamente, eso es lo que tenés que hacer, tirarte al suelo, y pues tirarse a uno al suelo, en un pantanero, es muy maluco, entonces, mentiras que no es maluco, bueno, entonces, yo pongo la cámara en el suelo y estoy mirando acá, estoy a nivel del suelo, y estoy a rodilla, o lo que sea, pero no me estoy pantanando, pues ya cada cual veras si se pantana o no, eso por un lado, y por el otro, esta en particular, que es la que yo uso, tiene más, más funciones que todas, porque tiene, aparte de, casi todas se mueven así, esta, esta también tiene esta otra vaina, donde yo me puedo mover para todos los lados, y hay una familia de mariposas, que es la que estaba ahí al principio, que ahorita les cuento un poquito, que se posa debajo de las hojas, y entonces, si aquí está la mariposa en esta hoja, la única cámara que me permite a mí tomarle foto es esta, porque yo pongo la cámara así, y aquí estoy viendo la mariposa, entonces, entonces, la decisión de por qué compré esta cámara, es por esto. Perdón, esa la compraste a cuando? Esta viejita, yo creo que tiene por ahí 5 años, y antes también trababas con una silla articulada, ¿no? Sí, sí, o sea, yo ya llevo como, como 4 o 5 Sony, en secuencia, pues, la primera era la A350, después la A500, después la no sé qué, esta es la A77, y siempre he estado con, porque, porque cada vez, le pone más gallos a la pantalla, y más cosas, y me sigue pareciendo la mejor opción, entonces, es más, la última que estoy mirando, que es una más chiquita que esta, también Sony, ya no tiene, ya no tiene, solamente tiene como esta función, y se me pierde esta, yo no sé por qué la están quitando, pues, entonces, pero, pero es que ya estoy mirando otras cosas, ya, ya por ejemplo, he estado filmando, entonces, la A, esta, esta no firma, 4K, entonces, de productos y cambio, y, y la otra es muchísimo más liviana, pero, pero, hoy, casi todas, e inclusive, no, 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 no las full frame, ni cosas de esas, no tienen esto, y, y para mí, en mariposas, es absolutamente clave esto, a no ser como dice Martín, pues, que él se empantanen y le gusta, pero a mí no, y, y en cuestión de ártica, Juan Guillermo, ah, el, el lente, mira, el lente es un, este es un Tamron 60 milímetros, tuve el Tamron 90 milímetros, los dos son buenos, me gusta más este, porque es más cortico, y en los macros, es muy importante, que no salga, hay unos macros, que sacan como un chorizo, hacia adelante, y, ese que yo tenía antes, tiene dos problemas, uno, que yo las fotos, las tomo con el flastre, de la cámara, yo no uso, muchas cosas de esas, entonces, cuando el, coso ese sale acá, la luz le pega, le pega, en la punta, entonces, me hace sombra, en un plazo, en la foto, esta no, este es el lente muy cortico, entonces, esas, esas, y la otra cosa, es que cuando, estás tomando la foto, y aquí está el insecto, y sale el chorizo, se asustan, y se vuelan, en cambio, este, este se mantiene estable, y está enfocando internamente, entonces, no, no asusta, y, mucha gente, trabaja, que, 105, 150, 180 milímetros, como, yo uso unos cebos, y uno va, empezando a, a entender, el comportamiento, de mariposas, el, el lente, puede ser de cualquier tamaño, porque uno, se le, pues llega un momento, en que las mariposas, le dejan a uno, acercarse lo que uno quiera, entonces, no es muy importante, para mí, trabajar muy, de muy lejos, y luego, pues que uno trabaja mucho, como entre rastrojo, mucha mata, mucha cosa, y, y si vos tenés un lente, que, que tenés que alejarte demasiado, todo eso estorba, en cambio, si vos te podés, acercar vos, con la misma cámara, quitar ramitas, y, y despejar un poquito, el área de trabajo, ¿por qué escogiste Tarno? ¿no? pues, mire por ahí, en flicker, y en cosas, y, 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 y miraba que era, era un buen lente, como es el Sigma, como es cualquiera, pues, pero, pero me ha ido supremamente bien, con, con ese, hoy, hoy en aspiraciones, es otra cosa, es, es una Sony, 6300, que es chiquitica, y, y de pronto, con, hay un lente, no sé si el Leica, o sea, y, o algo así, que, que, que es hecho, para esas cámaras, APS-C, que también es chiquitico, entonces, quedaría uno, con una cámara, más o menos, buena, pero, pero, muy manual, muy facilita, de manejar, las, las cámaras, que no son de lente intercambiable, hay unas buenísimas, pues, sobre todo, para este tipo de, de fotografía, porque tiene unos zoom, zoom, es muy bueno, y eso, pero, el problema es que el sensor, es un poquito más chiquito, aunque ya hay unas, con un sensor más grande, y una opción de esa, no es descartable, pues, o sea, muchos de los que vienen, por ejemplo, con la gringa, esa que yo les digo, ella misma, ellos toman, es con camaritas chiquitas, de esas de bolsillo, que estiran en los lentecitos, tienen más profundidad de campo, tienen un poco de ventajas, pero, pero también, pues, la idea mía, es que las fotos sirvan, para ampliar, y sirvan para otras cosas, entonces, por eso si me toca tener, una cámara más grandecita, pero nunca he pensado, por ejemplo, en pasarme, a una de formato, full frame, todavía, pues, por el costo, y por, porque no veo, como la necesidad, pues. Ok, ya hemos la fotografía, de insectos, tiene unos retos grandes, que es, los modelos, bueno, son, no se quedan particularmente quietos, son bastante esquivos, y en tu caso, pues, son las mariposas, revelarnos el secreto, de cómo hacer, para que las mariposas, se queden quietos, mejor, se aportan al público, que es la llamada porquería. Ah, mira. Bueno, esta cosa, uno tiene, uno tiene el imaginario, de que las mariposas, liban en flores, y todo esto, y en realidad, que terminan siendo, insectos menorrománticos, ¿no? Sí, mira, hace mucho tiempo, cuando yo manejaba, el tema de pájaros, hay un sitio, que llama el Diego, que queda por Cocorná, que es muy bueno, para pajarear, y un día, estábamos nosotros, saliendo de la pajareada, y estaban entrando, unos mariposólogos, unos señores, que son de Envigado, que tienen la colección, más hermosa, de mariposas de Colombia, y una de las más completas, y ellos, escogían y ponían unos platos, con pescado podrido, y después las cogían, ahí con la red y la cosa, entonces, hay unas especies, muchas, que en la naturaleza, son atraídas, por ejemplo, por el estiércol, de los animales, de la selva, ¿cierto? Que es un tigre, o por yo, o una pantera, o un puma, de los de aquí, lo que sea, y ellas van, y liban ahí, porque eso tiene proteínas, también, no sé si usted ha visto, el popo de los caballos, o de las vacas, que a veces, es lleno de mariposas, por ahí en los caminos, los animales muertos también, ¿no? Exactamente, entonces, entonces, yo comencé, y le digo, yo voy a hacer algo parecido, entonces, comencé con camarón, y entonces, sí, ponía los pedacitos, de camarón podrido, y si era, perfecto, eso atraía como un diablo, pero, pero quedaba el pedazo de camarón, ahí en la foto, más feo que un berraco, entonces, entonces, bueno, vamos a buscarle, vamos a buscarle por otro lado, entonces comencé, popo de perro, popo de gato, la cochinada más horrible, pues, yo hacía los líquidos, con eso, con orines, con todo eso, y eso se lo echábamos, a las matas, en las hojas, con un palito, y después con un pincel, pero entonces, la mano le quedaba, un orimiento a mí, pues, la forma horrible, entonces, con el tiempo, fuimos depurando, digamos, el tema, y entonces, hoy la fórmula es, cuatro o cinco camarones, se sacan de la nevera, fresquecitos, se ponen en un litro de agua, en la licuadora, se muelen, igual que, como, hagan de cuenta, jugo de camarón, después de eso, lo licúa, lo zarandea, igual que haciendo un jugo, y lo que queda, se guarda en un frasco, de Coca-Cola, de una semana, y eso es lo que ya, con un spray, con una botellita de spray, guardamos todos los guantecitos, de los pollos, con el que uno se come el pollo, se pone uno el guante, y, y uno le echa, de eso, a las matas, las mariposas, las mariposas, vienen a chupar, porque eso es pura proteína, entonces, vienen a chupar eso, y ahí es que uno les toma la foto, esta foto, por ejemplo, que la tengo ahí, esa foto es absolutamente imposible, tomar, en la naturaleza, que tres, esas son tres mariposas, del mismo género, pero todas son especies distintas, eso, eso en la naturaleza, pues no lo logra nadie, así en una hojita, que no se vea, casi la sincroniza, es decir, si, a veces uno con un palito, las puede organizar, para que abran una alita, para que se enderecen, pues, porque, porque están ahí comiendo, y están contentos, ¿cuánto, cuánto se demoran en llegar? Hay momentos, que uno está echando, y casi que llegando, hay momentos, en que se demoran más, eso depende mucho, de la temperatura, del sitio, de si los días anteriores, ha llovido, no ha llovido, si hay comida, son un poco de cosas, y el clima, en donde se arriman más, el clima cálido, el frío, no, en todos, en todos funciona, lo que es importante, en el caso particular, de mariposas, es, es el clima, como tal, o sea, tiene que haber sol, tiene, o sea, en un día lluvioso, o en un día, de los que amanece nublado, y eso, prácticamente, no hay mariposas, es muy importante, que haya sol, si no, no sale, es ya, uno, pues mucho, mucho de lo, de lo que yo les cuente aquí, es más, lo que hemos aprendido, del comportamiento, de las mariposas, que de la fotografía, como tal, porque, porque realmente, a uno, poderles tomar fotos, tiene que entender, cómo, cómo piensan, cómo trabajan, cómo reaccionan, para modelos, como la fotografía de naturaleza, de hecho, bueno, hay un componente de equipo, y etcétera, técnico, pero en buena medida, y eso vamos a hablar en otras charlas, en buena medida, depende mucho del conocimiento, como del animal, y yo quiero hacer, y antes de que nos conté, los otros ceos, que también usas, yo quiero hacer aquí, un énfasis, y la fotografía de naturaleza, le cuestiona mucho, el uso de ceos, y de estrategias, para atrever al animal, digamos que, esto puede ser, como de las más limpias, porque finalmente, no está siendo invasivo, con la mariposa, finalmente, digamos que está, echando alimento, un poco, para llamar a las mariposas, pero luego de eso, no hay, no hay ni captura, no hay ni crece de escena, no hay ninguna de estas otras cosas, ¿cuáles son los otros ceos, que también utilizas? Mira, hay otro, hay otro que, que funciona mucho, con esta familia, esta la llaman las espérides, ahorita les puedo hacer, un repasón, de las familias, estas se distinguen, porque las antenas, tienen como unos cachitos, en la punta, y muchas de ellas, son medio feitas, pero también, hay unas muy lindas, ellas, en la naturaleza, andan mirando, popor de pájaro, si ustedes miran, el popor de un pájaro, en una hoja, siempre tiene, una parte blanca, o el popor de una gallina, o miren, el popor de un canario, en una jaula, siempre tiene, una parte blanca, que es, carbonato de calcio, que no se usó, para los huevos, o lo que sea, entonces, estas, esta familia, anda buscando, popor de pájaro, en las hojas, entonces, el algodoncito blanco, es, yo me he hecho aquí, una motica de algodón, porque también, si ustedes miran, en la literatura, los gringos, y mucha gente, hay una vaina, que está reportada, pero ponen un pedazo, de este tamaño, de servilleta blanca, y la ponen encima de una hoja, y se tiran la foto, entonces, aquí, digamos, nosotros ponemos, el pedacito blanco, chiquitico, le echamos en la porquería, y llegan ahí a eso, y entonces, uno echa porquería, por otros lados, y depende, a veces ellas se mueven, entonces, cuando se mueven, ya que no esté el pedacito blanco, ya uno les toma la foto, o hay otras que son abiertas, y ellas se montan encima de la bolita, y entonces, no se queda viendo la bolita, y dan una foto muy buena. Pero, perdón, entonces, ahí van, es detrás de lo blanco, del blanco, inclusive, hay unas que uno, la aprende a conocer tanto, hay unas que son, esperate, yo les muestro cuál, esta, estas, por ejemplo, que son súper lindas, toda esta familia, llamémoslo así, que también son de, de las de ardenitas, y fíjese que debajo, hay un pedacito blanco por allá, eso es un poco, de verdad, de un pájaro, esas, a veces yo las veo por ahí, tengo, cojo una bolita, me la meto aquí, la humedezco, la tiro, y pide, ahí mismo aterriza, pues entonces, fíjese que muchas cosas, aprender el comportamiento, más, más que la fotografía en sí, porque después de que estén encima de la bolita, ahí se le queda, y usted, y usted hágale ese miedo, que no se le vuelva, entonces, y eso que dice el cual, lo humedece, y la tira, y allá ya están esperando que caiga, y tú, a la le caiga, casi inmediato, y la porquería es la misma, para cualquier cosa, sí, sí, para todas uso, uso la misma, hay otro cebo, que también se usa, pero ese, es enorme, es muy aburridosito de chas, porque huele muy bueno, sí, ese es, ese es, por ejemplo, banano o plátano, lo ricúa uno con cerveza, con aguardiente, con algún trago, llamémoslo así, eso, digamos, se fermenta, y pues a ella le huele bueno, porque es lo que pasa en la naturaleza, cuando un árbol tira frutas al suelo, que se fermentan, entonces, hay unas especies, que llegan ahí a eso, pero, casi todas las que llegan a eso, también le llegan al, al otro, y el otro es más transparente, más limpio, más bonito para la foto, en cambio, el del banano, de todas maneras, ahí queda, pues, queda como, como el plazo de banano ahí, por más camuflado que uno lo haga, o si puede camuflar, pero se demora uno mucho, haciendo pues como el montaje, entonces, pierde uno mucho tiempo, hay otro que no necesita preparación, eso, la orinada, en el camino, hacia el punto de, de tomar las fotos, no orinamos, porque esa orina, la utilizamos cuando llegamos, y la ponemos en la misma vía, con un buen sol, para que, para que las utilicen, y ahí en la orina, es excelente, tal cual, pero con el diafragma, cerrado, para que no te quede quemada, a ver, no hermano, yo no soy así, como súper experto, en aperturas, imagínate esas pues, yo, la técnica mía, tomar fotos, con un verraco, o sea, no, si, si la mariposa, me da 100 fotos, 100 fotos, le tomo, y, que, que, como trabajo yo, trabajo en apertura, siempre, y me muevo entre 8 y 11, más o menos, porque, porque ahí es donde cojo, la mayor profundidad de campo, en esta cámara, ¿cierto? Con el flash, casi siempre, Martín, por ejemplo, casi siempre toma es con, con, sin flash, sin flash, pero, la vaina es que, yo garantizo, que no me quedan movidas, muchas de las mariposas, cuando vos le estás tomando la foto, están en una ramita, y el viento está moviendo la ramita, y eso pues, lo que usted quiera, no le queda enfocado, porque, el mínimo, el obturador lo pones por a 100, 125, de velocidad, no, yo, yo, yo la pongo, yo la pongo, no, es que yo la pongo, en apertura, y la cámara, y como es con flash, y el hizo, la cámara, escoge la velocidad, pues la cámara regular, es que tiene, tres velocidades, sincronizadas con el flash, cierto, si, yo no me preocupo, y no por la apertura, y no más, y tome bastantes fotos, porque la realidad, es que yo tomo 100 fotos, y después va uno a mirar, y que una puntita, de la cola, le quedo, desenfocada, que la cobre, cuando se hace el macro, la profundidad de campo, puede ser un asunto de milímetros, puede ser, 4 milímetros, si se da en el, o sea, y que hizo, usabas, ah, no, mira, ahí, ahí les cuento, aquí les tengo, para contarles una historia, de este personaje, que también tengo otras recomendaciones, si uno, es de buenas, y logra, digamos, conocer algún fotógrafo, bueno, pues que, que le enseñe, este señor, se llama Thomas Manning, él, él ha hecho, bastante libros, es un suizo, que ha hecho, hay un libro que se llama Rainforest, que, que, que debe llevar, para que 500 mil copias, hizo uno de mariposas, hizo uno de ranas, inclusive, con muchas fotos, aquí en Colombia, y el último que hizo, fue este, de los simios del mundo, y entonces, el tipo, yo no me acuerdo, por qué, alguna vez, me contactó, por Flickr, ahí en internet, y el tipo habla español, y todo, y yo lo invité, a la casa, y después, me estaba acostando, porque me estaba bañando, con Martín, salimos, salimos varias veces, con él, y le aprendimos mucho, un tema, por ejemplo, es, la paciencia, otro tema, diría yo, es, enfocarse a uno, o sea, hay, yo, yo tomo dos tipos, de fotos, llamémoslo, una foto, que yo la llamaría, científica, de registro, yo veo una mariposa, por allá de PIN, le tiro desde aquí, cualquier cosa, pues, para que me quede registrada, de que esa mariposa, está en el sitio, por si se huela, para acordarme, para muchas cosas, y, ya después, tomo la, que yo llamo la foto del libro, pues, una foto que me quede sirviendo, para alguna cosa, bien, súper buena, entonces, este tipo, solamente se enfoca, en la foto del libro, entonces, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo, háganse de cuenta, el mismo bosque, por Santa Fe de Antioquia, por Sobetrán, por Sobetrán, en la misma mata, la misma cosa, y había una, un par de maripositas pegadas, y volaban, y aterrizaban allí, y después volaban, y, entonces, en cada volada, el tipo salía corriendo, dos o tres cuadras, hasta el carro, y traía, un flash, y, al momentico, salía corriendo, y traía otra cosa, pues, porque, porque, cada cosa, y, entonces, iba a tomar la foto, y había una ramita por atrás, y, entonces, iba a la quebraba, él quiere fotos perfectas, perfectas, entonces, él se concentra en el cuadro, y ve por ahí, una mancha que no le gusta, va, no calma y levanta, da la vuelta por allá, quita la ojita, uno, y se devuelve, y vuelve, y mira, tiene una paciencia, para tomar las fotos, nosotros no somos así, él puede tomar, yo no sé, máximo 10 fotos, en una salían, otros 500, sí, pero, pero, de tal manera, es chévere, ver a una persona, de esas trabajando, porque son de mucha calidad, porque se la aprende, y una de las cosas, que nos enseñó la última vez, yo no estuve con él, pero Martín sí, es que él trabaja, el ISO en automático, esa es como, como a raíz de lo que me preguntaste, entonces yo trabajo, ya puse el ISO en automático, y, y apertura, así es como yo trabajo, y ya que muestra esa foto, entonces él generalmente, trabaja con plaza, el, el trabajo, no, 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 yo no sé, esas dos fotos, no la saqué de internet, ah, sí, pero él no trabaja, porque yo con ayudante, con la trampa, con ayudante y con plaza, no la había visto, no le gusta, no le gusta, y ese irá, tiene dos iluminadores, pero es que, es como una florecita, yo no sé qué era, esa flor, sí, 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 porque ya como, mira, él no quiere, luces extrañas, ni nada, entonces le ponen, iluminación por aquí, e iluminación por allá, entonces, a él, pues por decirlo así, groseramente, le copiaste, la técnica del ISO en automático, sí, sí, pero eso es de hace poquito, pues, de hace uno o dos meses, antes lo usabas con, antes lo tenía, tenías en 100, porque usabas flash, ah, lo manejaba entre 200 y 300, como por ahí, por ejemplo, y de vez en cuando, hasta 400, a mí no me gusta, subirme de ahí, porque, porque queda, con mucho ruido, y eso, normalmente, trato de estar ahí, como yo estoy con flash, tampoco me tengo que subir a 800, ni con las dedos, porque yo estoy con flash, pero, pero tiene su pecaíto el flash, pues, porque hay ciertas mariposas, pues, que, que el tono del color, no, no, no es exactamente el mismo con flash, que sin flash, pero yo prefiero, coger la mariposa, que no, que no una cosa ahí borrosa, pues. Te hago una pregunta, si vos trabajas con flash, porque, no sé si lo has ensayado o no, trabajas con flash anular, ¿por qué? Porque, es muy, muy aparatoso, es muy aparatoso, eso, a mí me estorba, porque es que, una cosa, digamos, cuando vos estás, con una cantidad de ramas acá, y la mariposa está, está metida por acá, y hay que llegarle, uno se tuerce, un poco de cosas, entonces, mientras menos cosas tengan en la mano, mucho mejor, entonces, yo lo único que sí hago, es que, yo ando con el trípode, para arriba y para abajo, lo uso como bastón, y lo uso, y lo uso para apoyarme, prácticamente, todas las fotos que yo tomo, estoy apoyado en el trípode, no estoy, usando el trípode, conectado a la cámara, sino que, apoyo una mano, me monto en él, por un ladito, por lo que sea, absolutamente, casi todas las fotos, las hago, porque, porque de esa manera, no me quedan movidas, no, no, porque, porque si no me da la estabilidad, que me da el trípode, entonces, Martín, Martín, si a veces toma, pues, con la cámara, yo a veces ensayo, como él lo hace, o sea, con cámara en mano, ¿cierto? pero a mí, yo tengo, ahí me tiembla mucho, pues, la mano, no tengo la estabilidad, que tiene Juan, o Juan, que sabe utilizar, ese otro trípode, liviano, que tiene, yo siempre, pues, prácticamente, utilizo el trípode, yo siempre, es mi base, para la cámara, ¿cierto? entonces, yo tengo un trípode pesado, un trípode profesional, para eso, porque yo soy muy, muy amigo, de comprar pendejadas, y entonces, porque no usas flash, ¿ah? y porque no usas flash, porque no me gusta, a mí no me gusta el flash, pero Martín, tiene de todo, de las que son cosas así, de todas las cosas, y el flash, no me gusta, por eso, porque es que, no es, la mariposa, que uno ve, en la vida real, porque es que, la vida real, no le ilumina, como el sol, no la ilumina, como la ilumina flash, ¿sí? porque las, las escamas, de la mariposa, reflejan, y le sacan, blancos, y le sacan, unos azules, y unas cosas, pues, que quedan muy lindas, pero, pero no es, para mí no es, pero en esa misma línea, pues, por un científico, pero, has hecho descubrimientos, de, registros, que no estaban, hablemos un poco de eso, y miremos las fotos, donde hay que tener también, un poco de veracidad, pues, porque muchas veces, la diferencia entre, especies, es, asuntos de color, asuntos de forma, diformismos, etc., etc., si, a ver, les cuento historia, ahí, o sea, cuando uno sale a tomar fotos, yo le tomo a todo, pues, o sea, a las feas, y a las bonitas, porque el problema, la mariposa, es que hay unas muy bonitas, y hay unas muy feas, pero, pero como a mí me interesa, para los catálogos, todas, yo le tomo a todo, lo que se atraviese, entonces, cada rato me pasa, que le tomo foto a algo, y la busco en los manuales, se la mando a la gringa, la cosa, y no aparece, no aparece, por ningún lado, entonces, ya, más o menos, creo que tenemos, por ahí, unas cinco especies, que sabemos que son nuevas, para la ciencia, ¿por qué? porque la gringa, cuando ella no sabe, se la manda al especialista mundial, hay uno mayor, de mariposas, que casi todos, digamos que ellos, ellos trabajan, es por género, pues, casi como decir, hay un especialista, en los jaramillos, otro especialista, en los londonios, y cosas así, entonces, muchas veces pasa, que el tipo dice, no, eso es nuevo, cójala, entonces, el problema, el problema, es que, nosotros no cogemos, las mariposas, pues, no está dentro, de los principios, llamémoslo nuestro, porque hay que cogerla, y matarla, pues, para mandársela al tipo, para que, para que diga, que eso es nuevo, entonces, si le sirve la foto bien, y si no, pues, yo no la voy a coger, entonces, ya tenemos, por lo menos, cinco, que son nuevas, para la ciencia, o, por ejemplo, esta, por ejemplo, esa, ya está descrita, para la ciencia, pero, que yo sepa, la única foto, de esa mariposa viva, que hay, entonces, chévere, pues, que uno tenga fotitos, como de esas, o, por ejemplo, esta, yo simplemente, la cogí, me parece muy bonita, la puse en el catálogo, y cualquier día, uno de los que me ayuda, que es de Manizales, de la Universidad de Manizales, me digo, fulanito de tal, de la Universidad de Bogotá, está haciendo un estudio, sobre este género, y no tiene eso, y entonces, le dije al tipo, pues, ahí está la foto, pues, está en tal parte, está en tal parte, porque yo casi, que en memoria, me acuerdo, de donde la he tomado, y, resulta que esta mariposita, estaba en Perú, pero no se sabía, que estaba en Colombia, entonces, está por amagada, está por bolombolo, entonces, lo importante, de la fotografía, cualquier cosa, que uno tome, si uno comparte, la información, termina uno ayudando, a la ciencia, o a muchas cosas, entonces, fíjese la importancia, que puede tener, eso, porque es una especie, más psicóloga, que no sabía, no, si quieres, vamos viendo imágenes, y nos vas contando, y la de, sin y con nada, por donde, por donde, tú salías de Campón, muchas veces, no hay que irse tan lejos, no hay que irse tan lejos, nosotros, nosotros salimos, casi siempre, en un rango, de una hora, máximo, hora y media, de Medellín, ese es como, el ritual, llamémoslo así, es, yo recojo a Martín, o él me recoge, tipo siete, paramos, digamos que manejamos, cosas bastante distintas, Martín, Martín le gusta parar, a mí no me gusta parar, pero bueno, ahí nos hemos ido, acomodando, entonces, paramos a desayunar, y después vamos al sitio, uno llega al sitio, y por ahí a las ocho y media, a las nueve de la mañana, la primera media hora, se va regando, regando, nosotros le decimos el veneno, el sebo, regándolo por todas las hojitas, escogemos un trayecto, por ahí de unas, tres cuadras, en una carreterita, a los dos lados de la carretera, todas las maticas que tengan, hojas medio planas, le echamos el veneno, y ya, y ya después, se quita uno el guante, las maticas no son muy de bosque profunda, las maticas no son de sanabas, del camino, no, ellas, hay de todo, ¿sí me entienden?, depende de las familias y eso, hay unas que solamente son casi que de bosque, y eso, pero, pero el sebo, atrae, especies que, de otra manera, sería absolutamente imposible verlas, porque yo nunca en la naturaleza, las he visto, pero con el sebo sí, entonces, ellas aparecen, ellas aparecen, entonces, después de, después de eso, ya se quita uno el guante, la cosa, y comienza a patrullar, toda una mañana, cinco, seis horas, las tres cuadras, para arriba, para arriba, para abajo, mirando, mirando todas las hojitas, entonces, ve uno, los grillos, los gusanos, y comienza uno a tomar otras cosas, y aquí, aquí les muestro, esto, que, por ejemplo, cuando está haciendo, muy mal clima, para mariposas, los que más me gustan a mí, son estos, háganse de cuenta, no sé si lo han visto, eso es como, una chicharrita, está irritada, no es tan grande el animal, o sí, no, este pide por ahí, dos milímetros de ancho, por seis de largo, estos son los, los cositos de, cuando uno va caminando, en la hierba, que vuelan, como unas cositas, como unas mavecitas, son estos, que se llaman, esos son cicadelitos, háganse de cuenta, una chicharra, miniatura, pero, pero los colores, pues les digo, que, son impresionantes, son unas combinaciones, súper lindas, entonces, cuando, cuando no hay, cuando no hay más, digamos, todo lo que son grillos, esos chiquititos, todo, un gusano, de todo, a eso le tiramos, porque hay momentos, en que, en que no hay maniposa, también llega mucha mosca, ¿no? Bastante, y muy bonitas también, gusanos, a este lente, le pones, al niño extensionado, nada, nada, tal cual, o sea, por eso, yo digo, lo más simple posible, lo que menos me estorbe, lo que menos me pesa, porque, porque es que, la estabilidad, sí es muy importante, para que no le quede algo de movida, ¿no? ¿en qué íbamos? ¿ibamos? No, decía que vamos viendo fotos, y nos vais contando, sí, listo, a ver, yo pongo las trajas así, sueltas, como para mostrarles, entonces, venga, les muestro, una foto, pues, digamos, una foto buena, una foto buena para mí, es una foto, que está, digamos, enfocada, desde, desde la punta, esto es un estándar mío, pues, cada cual, cada cual se pone el estándar que quiera, ¿cierto? Para mí, desde la punta de las antenas, que yo casi que le pueda contar, cuántas, divisioncitas tiene, hasta, la punta de la cola, que yo, que yo casi que le pueda contar los pelitos, ¿cierto? Eso, eso para mí, es una foto, pues, más o menos bien enfocada, que a veces, hasta le puedo contar las escamas, pues, si fuera del caso, exagerado o lo que sea, pero, pues, ese es el estándar mío, el otro estándar sería, que, que la mariposa esté perfecta, que, que, esa, esa es difícil, o sea, uno, en mariposas, uno puede decir, listo, una foto buena, de uno al diez, la que tenga esto, pero que la mariposa esté perfecta, es, es una de las cosas más difíciles, porque, uno, pues, o sea, uno nunca sabe que le va a salir, hay muchas que uno, uno la toma, y dice, uy, que ver, en aquella foto, vea, por ejemplo, esta, es, es más o menos, el mismo género, otra especie, pero, entonces, esta tiene un pecado, que, miren, que también, pues, de punta a punta, toda la escama, pero tiene la alita quebrada aquí, ¿me entienden? cada cual se pone su, su, su estándar, pero, pero, entonces, ahí, ese, esos, son como, como requisitos, y lo otro que, que le estoy bregando últimamente, son los fondos, tratar, tratar de que los fondos, queden, lo más, desvanecidos posibles, pues, con la menos cantidad de ramas, pues, lo, lo, lo más perfecto posible, y otra cosa, que ojalá, alguna de las dos antenas, esté enfocada, o sea, a veces depende, que tan separadas estén las antenas, pues, es casi imposible, que las dos le queden enfocadas, pero que por lo menos una, quede enfocada, entonces, esa para mí, es una foto buena, de las, de las 500, si tomo esa, ya quedo más o menos contento, entonces, ese es como, como, otro de los, de los temas, a veces hay que ser recursivo, por ejemplo, esta, esta, miren, miren, es la misma mariposa, con distintos fondos, simplemente, o sea, estaba en la ramita de esa, pero abajo había un cascajero, y un desorden ahí, tremendo, entonces, la primera, no sé si era la cachucha, y la segunda, me quité la camisa, la puse abajo, y, 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 y funcionó, porque, porque no se ve, pues, como que fuera una camisa, ni nada, entonces, y saca mucho, la, la maripositas, y, digamos, que, si, pues, yo siempre, ya después amplío, y comienzo a mirar, pues, que, que tanto telito le ve, y todo eso, y, cuando uno ve, pues, todo este grado de detalle, uno, pues, eso es una de las cosas atractivas, del macro, que uno logra ver cosas, que a ojo, no las puede ver, y el macro, voy a mover esa foto, moverla a Juan, mira, miren los pelos, ustedes nunca se imaginaban, que una mariposa tuviera pelos, miren eso, miren la cantidad de pelos, vean todo, y eso es una, chapolas, que la chapolón también tiene, miren los tan chapolón, si, hay una chapola y una mariposa, como se le dice, si, a ver les explico, o sea, es de noche, los chapolón es de noche, si, espera, en el, en el, en los insectos, los insectos, se dividen, eh, casi todos, por las alas, por las alas, o sea, todos los insectos, los, los órdenes, terminan en tero, eh, y tero significa, ala, entonces, que los cucarrones, eh, coleópteros, ¿por qué? porque es como una coca, alas, las mariposas, y las polillas, son lepidópteros, o sea, alas con escamas, que son esas cositas que vimos, son como tejitas, entonces, las polillas, y las mariposas, están, en el mismo grupo, pero, las mariposas, son por ahí, entre 18 y 20 mil, las polillas, son por ahí, 200 mil, en el mundo, entonces, entonces, digamos, ya uno meterse con polillas, vamos dicho, necesita por ahí, 10 vidas, pues, para uno meterse con polillas, es demasiado, yo, a la que se me ponga, también le tomo, y por la noche, en los sitios que vamos, hay unas cosas, absolutamente, vamos dicho, le dan sopa, y seco en belleza, pues, una vez en la nori, de noche, si, no, no, es una locura, no, 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 en la nori, eso fue impresionante, horas tomándole foto a él, si, las formas, los colores, los tamaños, es una cosa de locos, pero, y yo las tomo, pero, pero no me meto a clasificar, ni nada de eso, cual es la diferencia, entre mariposa y polilla, entonces, es, la mayoría de las mariposas, solamente, funcionan de día, hay unas pocas, que, en los atardeceres, eh, funcionan, pero la mayoría son de día, pero a todo, todo tiene excepciones, las mariposas, se posan, con las alas cerradas, las polillas, se posan, con las alas abiertas, o sea, por eso es que uno las ve en la pared, todas con las alas abiertas, y lo más importante, son las antenas, las antenas de las mariposas, son, es un palito, con una bolita, o alguna cosa, en la planta, en, en las polillas, es, es como, como una pluma, que tiene muchas, divisioncitas, pero a todo eso, existen, excepciones, hay unas, polillas, que imitan, mariposas, entonces, vuelan de día, tienen la antena lisa, pues, y, 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 y se confunden, pues, porque se están imitando las unas a las otras, pero normalmente, esas son, pues, las grandes diferencias, día versus noche, abierto versus cerrado, y las antenas, el seo le gusta a las mariposas y a las polillas, 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 de día, si les gusta, también aterrizan en el seo, a las, a las que están, parecido el comportamiento a las mariposas, aterrizan, ahí también. Miguel, un par de preguntas finales, para abrir, es un espacio para que el público pregunte, amenazas que hay contra las mariposas, en este momento, deforestación, fumigar de cultivos, todo este tipo de cosas que atentan, no solamente contra una práctica bonita, como es el registro fotográfico, sino también contra el ecosistema, las mariposas también son un indicador de la salud del ecosistema, ¿verdad? Sí, sí, mira, la, la, la principal amenaza, yo diría, es el hombre, pues, o sea, para ponerlo claro, pues, somos nosotros, que somos los que estamos acabando con el entablo, eh, las mariposas, todas, están asociadas a una planta, o sea, cada especie de mariposa, solamente pone huevos, en una planta específica, o en una familia de plantas, por decir algo, hay una que pone en el naranjo, si usted coge, ese huevito, y lo, lo quita del naranjo, y lo pone, no sé, en un ficus, en lo que nace, se muere de agua, entonces, mientras, más diversidad, haya de plantas, hay más mariposas, entonces, por ejemplo, yo, yo no, a veces, ni siquiera el bosque, alcanza uno a defender, yo defiendo el rastro, que ni siquiera tomen el rastro, porque, en los rastroos, hay mucha diversidad de plantas, y eso es lo que hace, que haya muchas mariposas, entonces, que, que hemos tratado de hacer, es, con todo esto de los catálogos, y ahorita les muestro, es, que se conozcan, que se conozcan las mariposas, para que la gente no tumbe los bosques, el mejor protector, el oso panda, el tigre, y todo eso, porque, si uno protege el oso panda, pues, que necesita, cinco mil kilómetros cuadrados, pues, se está protegiendo eso, pero, pero a veces, la gente, pues no, no lo tiene, entonces, después siguen los pájaros, también como un buen indicador, y yo diría, que después pueden ser las mariposas, las mariposas polinizan, si, si, todas, prácticamente, si, ayudan, en la anterna o en las patas, o en la trompa, o en la trompa, la trompa que es muy larga, correcto, con eso, y también las mariposas, cumplen otros papeles, digamos, de cien mariposas, que nacen, o vamos a decir, de cien huevitos, que una mariposa pone, solamente llegan adultos, pero hay dos, las demás, todos, alguien se la come, en huevo, en chiquitica, más grande, lo que sea, entonces, las mariposas, aportan mucha comida, toda la cadena, de la naturaleza, y por último, hablemos de los catálogos que tenemos, que son gratis, para consumo, de los catálogos que tenemos, los catálogos que tenemos, los catálogos que tenemos, con respecto a que el hombre, es uno de los depredadores, más grande, pues, es el depredador más grande que hay, y por su misma ignorancia, se vuelve también un depredador, yo vivía en un apartamento, ayer vivía en el poblado, y quería, sembrar en un jardín, plantas que atrajeran, mariposas, y una de las curiosidades, pues, es la que todos hablamos, de la monarca, la monarca, tiene una, una de las plantas, hospederas, tiene varias, pero una de ellas, es una que tiene un globito, verde, peludo, yo no sé cómo le llamarla esa, si, que uno es, tripa el globo, y salen unas pelucitas volantes, no, esa es la, no, las dos, las dos, no, pero la grande, la huevo, así, la huevo, y entonces, ahí cerca de la, de la, de la, de la edición, donde yo vivía, había un lote muy grande, y había muchas plantas de esas, escogí, cuatro o cinco plantas, las llevé para el edificio, y le dí a un chocho, y se va a ser que las sembraran, que en esa planta, llegaba la monarca, yo estaba muy recién en esto, entonces, eso fue hace por ahí, ocho o nueve años, y la sembramos, entonces, pues regué el cuento, de que para que trajera mariposas, y o sea, entonces mucha gente, en el edificio sabía, que en las plantas, las atraía, y una vez, me estaba bañando, cuando me dice la hija mayor, digo, papi, papi, una de esas matas, está llena de gusanos, yo como, y entonces, cuando salí, fui a la planta, y no había nada, cuando una señora, asomó por la, ay Martín, imagínate que esos gusanos, estaban comiendo tomata, y la Marta, y que, y yo lo mandé fumigar, Martín, y yo, ay, eso son las larvas de las mariposas, me lo mandó todo, y estaba llena de gusanos, porque yo, en otra vez, de las pláticas, salían los gusanitos, y yo los cogía, y se los ponía a los niños, eran los gusanitos de la monarca, y entonces, en mi ignorancia también, yo veía que, se desaparecieron, cuando de pronto miraban, iban caminando para allá, y era que, cuando, la mariposa pone el huevito, el huevito nace, Martín, estamos grabando, y el huevito, nace, la larvita, y entonces la larvita, se empieza a alimentar de la hoja, y cuando ya está mayor, se va de la planta, para otro sitio, puede ser para un muro, puede ser para una, esta caja, por aquí por debajo, y se, y ahí, fija, y se hace la crisanidad, que es donde se realiza la metamorfosis, para que ella salga ya, con sus alas, y con todo, y entonces yo veía el gusanito, por allá caminando, y lo cogía, y yo ve, este pobrecito, y lo llevaba a la mata, de nuevo, cuando él iba, siguiendo su camina, para juzgar la crisálida, continuemos, hablamos de los catálogos, que me interesa que el público sepa, que están disponibles, para descargar todo el mundo, son gratis, bueno, entonces, a ver, les cuento, con la gringa, esta que les digo, comenzamos a trabajar, a la base de datos, y, logramos hacer los catálogos, de todas las familias, de especies de Colombia, entonces, los catálogos, están en internet, disponibles, cualquiera, puede bajar, tiene una ventaja, es que, uno los puede tener, aquí, en el celular, y, y con eso, sirve para identificar, las especies, informacionales, está la fotografía, si, está, está la foto, de la mariposa, con el nombre científico, una descripción, del rango, más o menos, está desde Argentina, hasta México, y, y, y el sitio, donde se tomó, la foto, la actitud, existe en mariposas, la actitud, la actitud, norte y sur, hasta que la actitud, existe en mariposas, en todo el mundo, la mariposa, no, pero en los polos, no hay, pero, pero, en Siberia, o así, digamos, hay, pero poquitas, y lo mismo, cuando uno sube, por allá, hasta 3,400, más o menos, todavía se encuentra, solamente, que, mientras más va subiendo, uno, más negras son, porque necesitan, como que el sol, pues, para el tema del sol, entonces, hay unas muy bonitas, en tierra muy, muy fría, pero la mayoría, son negro, negras, pues, y no tengo nada, pues, contra, 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 entonces, estas, estas, aquí están, por familia, porque, digamos, si esto se pusiera, en un libro, creo que son, más de 700 páginas, entonces, es, es demasiado, habría mucho desperdicio, de papel, y eso, y esto varía, a toda hora, le estamos metiendo, fotos, cambiando, cambiando, nombre científico, entonces, simplemente, lo que hacemos, es que, vamos actualizando, a toda hora, están en internet, disponibles, para que las quiera bajar, ¿cuál es el enlace? Se llama, butterflycatalogs, punto com, y ahí está, y se puede bajar, patálogo de los maripos, en inglés, en inglés, entonces, están, la, la familia, esta primera, que es la que tiene, los cachitos, esa es, esa es una, luego viene, esta otra familia, que es muy bonita, porque tiene, una característica, que, en la parte de atrás, tiene unas colitas, y cuando se posan, las mueve, entonces, cuando un predador, digamos, un pájaro, se las va a comer, él piensa, que este es el ojo, y que está en la cabeza, entonces, le tira el zarpazo ahí, eso se desbarata, y la mariposa se salva, porque la cabeza real, está en la otra esquina, está esta otra familia, que es la más abundante, de todas, esta, que, que es la, la que menos hay, las, que son amarillas, y blancas, y esta, que es la preferida mía, que es, para mí es la más linda, pues la que tiene, más colores, metálicos, y, 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 más contrastes, pues, es una familia muy, muy linda, entonces, todo eso lo pueden bajar, y también hay catálogos, de sitios, o sea, las mariposas de jardín, las mariposas, de, de, de distintos sitios, y, y, aquí les muestro este, que es, también el más trabajado, que tenemos, es las mariposas, del parque nacional, Tatamá, que queda, en pueblo rico, Risaralda, tiene, entre, mil cuatrocientos, y dos mil seiscientos, de altura, entonces, coge un rango, tremendo, y con una vegetación, súper bonita, y, muy abundante, y muy diversa, este sitio, tiene más mariposas, ya vamos en setecientas, veinte especies, tiene más mariposas, que todo norteamérica, en un solo sitio, en Colombia, en una carreterita, de diez kilómetros, entonces, ese sitio, es fuera de serie, pues, es muy, muy bonito, pues, ahí están, esas son, doscientas, y 50 páginas de fotos, en, 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 solamente, en ese, en ese sitio, y esto, estos catálogos, a mí, me parece que, han ido haciendo, aportes, llamémoslo así, la idea, es que esto, les sirva, a los turistas, para, para ver, qué mariposas, en un sitio, para que vayan, los tengan bajado, en el aire, los extranjeros, lo han usado, los nacionales, no lo usan, pero, pero, no hemos logrado, por ejemplo, que, que Procolombia, vea, en las mariposas, un potencial, todavía, eso, no he sido, él he echado un viaje, ya, a Procolombia, y, eso, no lo he podido convencer, pero, este, en particular, me sirvió, para, y aquí, les puedo contar, otra historia, para, para que, parques nacionales, para que, parques nacionales, eh, pusiera, las mariposas, en el radar, yo, alguna vez, contacté, por teléfono, porque, oí, oí, hablando, a, a Julia Miranda, que es la directora, de parques nacionales, en el radio, y, esta vida está chévere, pues, como que, conversaba bueno, entonces, la llamé, le dije, oiga, usted sabía, que en el parque nacional, Tatamay, 720 especies, que tal, cosí, pues, mariposas, no estaban, en el radar, de parques nacionales, entonces, me dijo, no, maravilloso, tal cosa, le voy a decir, a unas personas, que lo llamen, y la cosa, nunca, nadie llamó, por algo, dos meses, la señora volvió, y me llamó, le digo, ya lo llaman, y nadie llamaba, al momentico, comenzaron a llamar todos, y, uno de los proyectos, era, poner fotos de mariposas, en el aeropuerto del Dorado, esta, estaban ya en el Dorado, entonces, yo les di todas esas fotos, y ya están, después, el mismo parque nacionales, comenzó, hizo una reunión aquí, estaban todos los directores de parques, yo les eché, pues, el cuento, les mostré la base de datos, y todo eso, los catálogos, y ya, en el siguiente año, por ejemplo, todos los cuadernos, que sacó parques nacionales, eran con mariposas, entonces, digamos, que ya, por lo menos, en parques nacionales, no es el agua de anteojo, y los pájaros, que son las dos cosas, que están en el radar, sino que ya las mariposas, están en el radar, por eso digo, que, pues, uno también puede cumplir, una función educativa, pues, con todo, con lo que uno haga, pues, que es muy gratificante, que, que esto no sea solo para mí, sino que ha servido, pues, para mucha gente. Preguntas, que quieras dar a Martín, a Martín, bueno, a Martín también. De pronto, ¿cuántas de interacciones, o sea, por ejemplo, cuando está polinizando, cuando algo, algo más, mira, yo, digamos, sí, es parte, te digo, nosotros, pues, o sea, digamos que yo tomo, lo que se atraviesa, porque es que uno, uno no, uno no siempre, puede ir buscando, algo en particular, entonces, por ejemplo, esta foto, ya hay un amigo, que le sirvió, está haciendo un libro, de reproducción de mariposas, entonces, ahí está perfecto, pues, como se pega, el macho y la hembra, ¿cierto? Entonces, ¿ah? ¿el macho y la hembra? Sí. ¿Quién era el? Entonces, el maurodista, entonces, digamos, que lo que se pueda documentar, se documenta, o que hay un parásito, o que hay una araña comiéndose una mariposa, todo eso, yo, yo lo tomo, sino que, hay unas cosas que no son ni bonitas, tengo por ahí una, que son dos especies, una monarca y otra distinta, eso se haga, se le cuenta como que un gato, se está cogiendo un perro, pues, cosas de esas, y la tengo firmada, y Martín le tomó fotos, pues, entonces, ese tipo, y si aparece una culebrita, y todo, todo lo que se atraviese, que de pal macro, le tomamos fotos. Sexo salvaje. Sí, sí, lo que hacemos. Sexo salvaje. Sí, sí. Ah, más inquietudes. A ver, si hay alguna. ¿cómo es el proceso? Pues, dos preguntas, ¿cómo es el proceso de edición, o qué pasa después de tomar fotos? Y la otra, me gustaría como que contaras más, esa función educativa que tiene, pues, como eso, como pues, hacia dónde más puede ir, o con esos catálogos, qué más, pues, qué viene, qué otros proyectos vienen, porque, pues, lo que dices es, pues, muy cierto, como partes nacionales, pues, y el apoyo que sí debería tener, no lo hay, entonces, ¿qué más, pues, o qué piensan hacer? Mira, hay para llegar primero, pero yo normalmente, yo no sé manejar el live, el live room, y todas las cosas, pues, yo no me desgasto, eh, cambiando colores, ni cosas de esas, pues, no tengo tiempo, puede que después lo haga, ¿cierto? Yo lo único que hago con las fotos, es recortarlas, eh, organizarlas, para poderlas poner en el catálogo, para que me queden todas derechitas, y eso, y todas en el mismo formato. Y, hay un tema que da para una conferencia entera, es el tema de almacenamiento de las fotos, o sea, cuando vos tenés 200 mil fotos, eso es un camello, pues, yo, yo empecé a, a, a quemar CDs, cuando iba en el 280, dije, uy, esto por aquí no es, pues, eh, ya después me pasé a los discos duros, y ya tengo como 10 discos duros, y ya, y ya, pues, los últimos ya son de 4 teras, porque yo en una salida, normalmente tomo entre 10 y 15 gigas, entonces, entonces, el, solamente el tema del almacenamiento, y el tema de organizar, es, está para una conferencia, pues, ahí, ahí, digamos, manejo la base de datos del Lightroom, para, para organizar las fotos, que es lo más poderoso que yo haya visto, entonces, metadatos, palabras asociadas, todo eso, todo eso, eso, eso es la única manera de uno, cuando se vuelve este volumen de, de información, y cada salida, está en una carpeta independiente, con la fecha, y con el sitio, entonces, eso es bien importante, pero ya todo lo que es proceso, y eso, realmente, es que físicamente, no me queda tiempo, para, para meterle el día, que ya de eso puedes, eso ya después, seguramente lo haré, pero, pero, normalmente trato de que la foto quede buena, cuando la tomé, pues de tal manera, que no haya que hacerle, ojalá, casi que nada, y lo otro que ustedes decían es, lo de, la educación pedagógica más, mira, la única, la única manera es esto, venir a estos sitios, predicar, predicar, contar el cuento, y, y, y poco a poco, bacalas, no es cierto, pues, esta señora de parte nacional, le funcionó, los de, pro Colombia no, he hablado, pues yo, yo por mi trabajo, yo quiero viajar a Bogotá, e irlo allá, pidió cita, no, que si no hay un negocio, detrás de eso, que por el momento, no lo apoyamos, después otro director, visito, ah no, que si, que hable con peranito, y fulanito, fulanito me llama, que en noviembre, vamos a hacer una cosa, lo vamos a invitar, y nunca aparece, nunca nada, entonces, no, tienen que oír el cuento, tienen que oír el cuento, y ver el potencial, porque hay muchos gringos, muchos ingleses, que han venido a Colombia, solamente a tomar fotos de mariposas, existe la posibilidad de ser guía, pues, si vienen seis ingleses, se necesita que haya un colombiano, llevándonos a los distintos sitios, consiguiéndoles el hotel, y cobrándoles 100, 150 dólares, pero, pero, pero no, no lo hay, entonces, todo eso hay que desarrollar, y, y es tan importante, Colombia en mariposas, como lo es en pájaros, entonces, Colombia hoy, figura como el país, con el segundo país, con más mariposas, pero estamos casi, completamente seguros, que Colombia tiene más que Perú, porque tenemos más pájaros, que Perú, estoy seguro, que tenemos más mariposas, pero no, no están estudiadas, es mucho más difícil, mariposas que pájaros, entonces, fíjese que, pues, yo nunca en la vida, he visto un pájaro nuevo, para la ciencia, y llevo cinco mariposas, entonces, con seguridad, que hay muchísimas más, por ahí, que nadie las ha visto siquiera, ¿qué hacen las mariposas de noche? ¿Ella es bueno o no? ¿No le está dormiendo? No, yo no sabría, si duermen, pues, como dormimos humanos, ellas normalmente, cierran las alitas, y se ponen debajo de una hoja, por si llueve, para que no se moje, pero, pero, pero no huele, no huele a nada, pero, si no, la chamuela de noche, la, correcto, 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 Juan Guillermo, muchísimas gracias, por venir acá, listo, gracias, gracias, con otro, otro, que les estaremos contando, en internet, entonces, hay, también tengo un blog, que se llama, Butterflies Photography, que ahí, también hay muchas de las cosas, que les conté, hay como unos capítulos, donde también, y ahí, por ahí encuentran el, y si tienen inquietud, nos pueden seguir por redes sociales, si les hacemos el contacto con Juan Guillermo, si quieren contacto con Juan Guillermo, o en Flickr, tengo también una, una cosa que llaman Mariposas de Colombia, pues, un grupo, y por ahí me encuentro, ¿cómo es que es la receta, la cuanquería, cuatro, cuatro o cinco camarones, cinco agados, en un litro de agua, que se me hagan de diez, si acos, de foco, que se pueda armar, y si es más de nueve días, se daña, o no, no, más bueno, es cuando los dos, son 34 años, pero todo el, no lo veía, ¿qué es eso?